Gracias. ¡Bien! ¡Bravo! Gracias. 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 distritales, señores ministros de estados, compañeros hermanos, maestros compañeros, hermanos jóvenes, estudiantes queridos niños queridas niñas, a todos y cada uno de ustedes un enorme abrazo aplausos 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 como lo hemos dicho antes que seamos gobierno, antes que seamos candidatos, lo hemos hecho con ustedes como obreros, como campesinos como chacreros, como maestros que el estado, el gobierno, tiene que asumir una responsabilidad de llegar a la comunidad así esté en el lugar más lejano esa es nuestra responsabilidad nosotros no hemos venido a enumerar las necesidades hemos venido a dar soluciones a este pueblo y en ese marco creemos importante decirles que mamás, que estos niños la tenemos en el corazón y por eso pedimos desde acá desde esta tierra de hombres valiosos emprendedores, trabajadores que no van a doblegar nuestra fuerza para trabajar por esta generación no voy a dejar de abrazar a un niño porque sé que estos niños tienen adentro una gran necesidad suma Juasi es un proyecto que está haciéndose realidad pero señor ministro de vivienda usted tiene la orden acá y la repito para que usted recorra los rincones de esta región de Pono y atienda las necesidades de todos los vecinos atienda las necesidades de los distritos de los lugares más alejados de esta región yo visité muchos años y he constatado en carne propia como perdemos a la familia como perdemos a los niños y como perdemos también a nuestros animales en el marco del friaje cuando no hay nada que darle de comer pero también asumimos como gobierno que hoy luego de 200 años de vida republicana que tiene este país un maestro que no se cansará de visitar a los lugares más lejanos porque soy un maestro rural campesino como ustedes soy uno más de ustedes y por eso vengo a decirles de que esta tarea emprendida y encargada por ustedes no puede ser traicionada no puede ser reversible y tomo la palabra del vecino del compañero que nosotros cuando destinemos un presupuesto para construir una casa para construir una carretera para hacer una obra a través de los alcaldes de los gobernadores regionales démosle espacio démosle trabajo al mismo vecino de la zona hay que darle oportunidad de trabajo a nuestros hermanos de la comunidad a los compañeros que necesitan un espacio para trabajar porque con ellos se hacen mejor las cosas con ellos se hacen mejor y transparentemente de que te sirve también tener nosotros solamente un techo y adentro que esté abrigado cuando no hay un balón de gas adentro cuando no hay que comer adentro de eso estamos empeñados de eso estamos preocupados y vamos a tener el día de mañana lanzando en Ayacucho vamos a estar en Ayacucho mañana y vamos a lanzar este programa sobre el gas para todos los peruanos y en ese marco también decirles de que nosotros no solamente venimos a ver la necesidad sino también a decirles queridos compatriotas que somos bastante respetuosos de los usos y costumbres y de las tradiciones de nuestros pueblos hay gente que se burla de un campesino hay gente que se burla de un chacrero nosotros hemos nacido acá de este suelo de esta tierra que nos vio nacer y vamos a seguir cultivando un gobierno para que también juntamente con nuestros maestros se siga cultivando nuestro quechua nuestro aymara nuestros usos y costumbres nuestras tradiciones porque ese es el verdadero sentir de nuestro pueblo no debemos sentirnos menos que los que viven en San Isidro y Miraflores en zonas pitucas de que tiene el país y por eso creemos importante decirles queridos vecinos queridos hermanos que por estos niños hoy en día hemos venido no solamente con el ministro de vivienda hemos venido con el ministro de producción y un paisano y un hermano vuestro un maestro y también un ganadero un campesino y un maestro el compañero Oscar Sea hoy ministro de desarrollo agrario y riego y en ese marco queremos decirle de que tiene usted señor ministro comúnmente llamado ministro de agricultura está en sus manos implementar con estos hombres de la chacra con nuestros hombres campesinos la segunda reforma agraria y empezando por esta región valiosa y trabajadora la región de igual manera debo decirles de que nosotros tenemos un camino trazado atender a la educación de nuestro pueblo atender a nuestros niños y quisiera agradecerles a los pueblos del Perú y a este pueblo también un pueblo aguerrido que hemos tomado esta decisión de tener a un pueblo vacunado un pueblo que ya hemos hecho todo el esfuerzo con nuestro personal de salud esta gente que se ha puesto en la primera línea que hoy estamos en la obligación de tener un pueblo vacunado e inyectar el presupuesto para hacer las obras de cara con el gobernador regional los alcaldes provinciales y los alcaldes distritales Puro necesita y exige un consejo de ministros y ahora mismo tenemos que agendar al señor gobernador para traerlo a todos los ministros del gabinete para que vienda sector por sector y una de ellas es atender señor ministro de vivienda lo que veníamos conversando con nuestro alcalde distrital su pueblo no tiene agua atiéndale por favor y priorice esta necesidad estos pueblos y estas comunidades de igual manera ver de que manera también nuestros niños así como que hay una una casita saludable una casa bonita pero también tiene que ser una casa atractiva y queremos hacer las casas más grandes porque no implementar también así como esta como esta experiencia tener escuelas saludables escuelas calientes para que los niños que salen de su hogar tengan también la escuela que sea caliente y atractiva para todos los niños de la región agradecerles una vez más y gracias por el respaldo gracias por el apoyo vamos a venir no solamente a ver la casita sino a supervisar y a ver y a constatar que se estén haciendo las obras y que se estén haciendo bien vive el Perú muchas gracias